¡Nos avanzamos hoy! ¡Nos avanzamos hoy! ¡Nos avanzamos hoy! de samba, mi compadre llama Santi, tanques en guerra, bienvenido soy, para ver o covarrubia, y salve, esa noche, para Melito Furós, para Elisio Libia, la chica samurái, Jessica Espinosa, mi compadre es en tele, y salve, para Paquito Salsa, la pana Pidalgo, al famoso Aries, y su amor Merito, y su pequeña Belén, sus sobrinas, sus sobrinos siempre salen, y su amor Fane, y su pequeño Belén, y su pequeño Belén, bienvenido soy, la pana Milambones, para la bella Juárez, y su amor Chusetti, Juan Francisco, y mis amores Santi, para mal y pequeño Belén, para Aries, y su amor El Diego, la bella Chica, para Farida Patricio, Y su amor Fane, 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!